Hola a todos. Hoy estamos explorando el medicamento Brailar, conocido por su nombre genérico, Caripracin. Como siempre, esta discusión es con fines educativos. Para preguntas o inquietudes relacionadas con la salud, consulte a un profesional médico. Descripción. Brailar o Caripracin es un medicamento antipsicótico utilizado para tratar diversos trastornos de salud mental o del estado de ánimo, incluida la esquizofrenia, tipos específicos de trastorno bipolar y como tratamiento adicional para el trastorno depresivo mayor, TDM. Se cree que Brailar funciona gestionando neurotransmisores en el cerebro, como la serotonina y la dopamina. Aunque su mecanismo de acción exacto sigue siendo desconocido, puede resultar de una combinación de actividad agonista parcial en los receptores centrales de dopamina D y serotonina 5, HT1A y actividad antagonista en los receptores de serotonina 5, HT2A. La FDA aprobó Brailar el 17 de septiembre de 2015. Advertencias. Brailar no está aprobado para su uso en adultos mayores con psicosis relacionada con la demencia. Además, puede alterar la capacidad del cuerpo para reducir la temperatura corporal central. Factores como el ejercicio extenuante, la exposición al calor extremo, la deshidratación y los medicamentos anticolinérgicos pueden aumentar la temperatura corporal. Se aconseja precaución en estas circunstancias. Antes de tomar este medicamento, no debe usar Brailar si es alérgico al caripracin. No está aprobado para personas menores de 18 años. El caripracin puede aumentar el riesgo de muerte en adultos mayores con psicosis relacionada con la demencia. Antes de comenzar Brailar, informe a su médico si tiene enfermedades cardíacas, hipertensión, antecedentes de accidente cerebro o vasquielero o coágulo sanguíneo, colesterol alto o triglicéridos, enfermedad hepática o renal, diabetes o si está deshidratado. Si queda embarazada mientras toma Brailar, notifique a su médico de inmediato. Es esencial discutir los posibles riesgos y beneficios de la lactancia materna mientras usa este medicamento. Dosis. Tome Brailar según lo prescrito por su proveedor de atención médica. Es crucial seguir todas las instrucciones en la etiqueta de la receta y leer cualquier guía que la acompañe. Su médico podría ajustar su dosis con el tiempo. Brailar se puede tomar con o sin comida. Puede llevar varias semanas mejorar los síntomas, así que continúe usando el medicamento según las indicaciones y comunique cualquier inquietud a su médico. Se aconseja un monitoreo regular del peso, la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Si olvida una dosis, tómela lo antes posible a menos que esté cerca de su próxima dosis programada. En caso de sobredosis, busque atención médica de emergencia. Efectos secundarios. Brailar, como todos los medicamentos, puede tener efectos secundarios. Algunos de estos incluyen movimientos musculares involuntarios, malestar estomacal, vómitos, somnolencia y sensación de inquietud. Los efectos secundarios más graves pueden incluir entumecimiento o debilidad repentina, problemas de visión o habla, agitación severa, convulsiones, movimientos musculares faciales incontrolados, dificultades para tragar, recuentos bajos de glóbulos blancos, azúcar alta en sangre y reacciones graves del sistema nervioso. Si experimenta alguno de estos u otros síntomas inusuales, busque atención médica de inmediato. Interacciones. Brailar puede interactuar con otros medicamentos. Combinar Brailar con medicamentos que causan somnolencia o disminuyen la respiración puede llevar a efectos secundarios peligrosos o incluso la muerte. Siempre informe a su médico sobre todos los medicamentos, suplementos y productos Herbels que esté tomando actualmente. Evitar. Mientras esté tomando Brailar, evite el alcohol, ya que puede intensificar ciertos efectos secundarios. Sé cauteloso al conducir o realizar actividades peligrosas hasta que sepa cómo le afecta el medicamento. Debido al posible mareo, levántese lentamente de las posiciones sentadas o acostadas. Dada la posible influencia del medicamento en la temperatura corporal, evite sobrecalentarse o deshidratarse, especialmente en condiciones calurosas o durante el ejercicio. Preguntas frecuentes. Brailar se puede tomar por la mañana o por la noche, según la preferencia individual y los efectos secundarios experimentados. Es esencial tener en cuenta que Brailar podría provocar inquietud o trastornos del sueño en algunos pacientes. El aumento de peso es un efecto secundario menos común de Brailar en comparación con otros antipsicóticos. Brailar no es una sustancia controlada, pero es crucial usarlo según lo prescrito. Si experimentas somnolencia como efecto secundario, se aconseja evitar actividades que requieran estar alerta. Cierre. Eso concluye nuestra descripción general de Brailar. Recuerde, esta información tiene fines educativos y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Siempre consulte con un proveedor de atención médica para cualquier pregunta o inquietud. Gracias por acompañarnos.